El señor Nicolás Maduro le dijo al señor Donald Trump en este paquín dominical que tiene en cadena nacional pues que agradece al señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos porque lo ha hecho famoso en el mundo. Él dice que cada vez que lo nombra los pueblos más los quieren, más se solidarizan y más los apoyan. También la verdad es que este señor Nicolás Maduro pues estuvo paseando por diferentes países europeos buscando algún tipo de apoyo como el señor de Turquía que no es necesariamente un demócrata. Erdogan pues recordemos que purgó a más de 10.000 personas luego del intento de golpe de Estado que se dio hace muy poco, hace menos de dos años. Gracias.